Eduardo Cruz, ¿cuál es la situación en los medios? Y bueno, debido a la necesidad de la gente, y viendo imperiosamente que esto es una realidad, ya el crecimiento del pueblo es insuficiente lo que tenemos hoy por hoy para que lugares donde la gente pueda vivir, ya no alcanzan tierra, ya no alcanzan vivienda, y es triste porque muchos se aprovechan de la gente que no tiene, ¿no? Hace rato llegamos a respaldar a nuestra gente y nos encontramos por ahí con algunos vivos que se encargan de hacer negocio con la necesidad de la gente. Y esto es malo porque no se debe hacer negocio con los que menos tienen, porque todos los que están buscando una vivienda viven de un pequeño sueldo que le alcanza apenas para comer y sobrevivir. Entonces, ¿cómo se le va a hacer la plata a la gente que no tiene? No tienen que ser tan rata, en realidad no tienen que ser tan rata. Entonces hemos orientado a la gente que nadie deposite una moneda, nadie. Que todos los papeles que haya que presentar, que cada uno sea el gestor de cada uno de la documentación para que a posteriores se blanquee la situación administrativa. Eduardo Tiroz, hablando en relación de este tema, de cada uno ser su propio gestor, ¿existe algún relevamiento con tu gente? ¿Están gente que realmente tiene un grupo familiar numeroso, tres, cuatro chicos? Acá nos conocemos todos. Acá no hay, imagínate, cuando ha sido la pueblada grande, se concentraba más de 10.000 personas en la organización, entonces sabemos quiénes son, quién acá. Lo que pasa, Dardo, que hago referencia a este tema, porque recién estuvimos allá en la otra parte, conversando con uno de los referentes de aquellas casas, y decía, le aconsejaba a algunos que están solos y han tomado un hábitat, que dejen la vivienda porque está viniendo gente del IBU, y va a hacer un relevamiento sobre este tema especialmente, y van a venir con carpetas, con papeles, y tiene que estar el grupo familiar. Claro, nosotros no somos autoridad, nosotros simplemente aconsejamos y tratamos de hacer lo mejor posible para que la gente tenga una muy buena convivencia. Vale decir, desde el momento en que comienzan a ser vecinos, tiene que haber una muy buena relación y defenderse uno a los otros para que los pícaros no existan, ¿no? Yo creo que más allá de la documentación que tenemos que presentar al IBU, también existe una buena voluntad de que hay prioridad por la familia que tiene hijos. Nosotros acá estamos viendo, acá hay familias que tienen muchos chicos. ¿Ya tuviste contacto con gente de... Sí, sí, sí. Casualmente le hemos prevenido que acá tratemos de hacer las cosas lo mayor pacífica posible para que nuestra gente tenga tranquilidad y seguridad. Nosotros, en cuanto nos quieran venir a tomar las cosas como no son, vamos a tomar actitudes también que van a dejar mucho que deseamos. En estas casas que están tomadas frente de la escuela, ¿cuántas son las familias que han habitado ahora? Y acá aproximadamente hay más de 150 familias. ¿Algún mensaje para ellos? Y bueno, acá los de las 150 familias, algunos oscilan en los seis hijos, así que calcule la comunidad que hay acá. Entonces tenemos que ir viendo de que... ¿Ya están todas las habitaciones, las casas tomadas? Sí, no les sabría decir si todas porque nosotros no somos los que administramos esto. Cada uno ha sido gestor de su propio derecho, de venir y tomar y decir, bueno, soy un intruso más porque no tengo dónde vivir. Eduardo, ¿y esto, este barrio cuenta con, ya con todos los servicios de cloaca y todo eso? Porque vimos que hay caños de cloaca todavía que están y la vivienda a medio construir todavía. Casualmente le hemos pedido a los compañeros que viven acá que no dejen que se lleven nada del material que hay porque es para poder habilitar lo que le falta a las viviendas. Porque si se llevan un caño es de la vivienda, si se llevan un cable es de la vivienda. ¿Recién le dejaban también eso? Parece que estaban por sacar la luz. Estaban sacando los cables de la luz. Y bueno, le hemos pedido también al intendente que deje las cosas como están porque hasta que no habiliten luz, hasta que no habiliten, entonces no podemos dejar a la gente a la intemperie. Tenemos que ver de qué forma le damos seguridad y protección a la gente. No es cuestión venir y arrancar los cables como si costara mucho un pedazo de cable. Yo creo que no le estamos pidiendo grandes cosas. Entonces acá, bueno, los empleados cumplen una función, son empleados. Pero las cosas que son de acá, de las viviendas, le pedimos al municipio que no se las lleve, que esté de las viviendas. Estábamos recién conversando con gente que está trabajando.